¿Cómo conectar un micrófono inalámbrico desde una consola de audio a una DSLR o mirrorless? Cabe señalar que el proceso es prácticamente el mismo para cualquier otro tipo de cámara, siempre y cuando se tengan los componentes adecuados. En este caso, es una consola bastante limitada, muy pequeña, pero tiene lo necesario para este ejemplo. Aquí tengo algunas bocinas conectadas, hay estas salidas disponibles, también la de los audífonos y esa es la que nos va a servir. Esto es todo lo que venía en el kit del micrófono, no hay un cable que pudiera utilizar, a excepción de este, pero va a conectarse del receptor a la cámara. Este sería perfecto si el mixer tuviera este tipo de salida disponible. Vamos a buscar opciones a ver cuál nos puede servir. Un cable 3.5 milímetros es el que necesitamos, que también se conoce como un octavo de pulgada. Además, necesitaremos un adaptador, ya que la salida del mixer es 6.35 milímetros, o conocido también como un cuarto de pulgada. En las entradas de la consola tengo conectado. Un micrófono, un micrófono de videocámara, un teclado, una computadora y un monitor. Vamos a mandar algo de ruido de la computadora. Este es el teclado. Este es el micrófono. Probando micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando micrófono. Esta es la grabación de la cámara que está recibiendo el audio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando micrófono. Hay que tener en cuenta que la cámara recibirá junto todo el audio que se esté manejando en la consola. No será posible separarlo en postproducción. Así que si hay algún defecto, si alguna conexión falla, o comete un error el operador del mixer, o se duerme, pues tu grabación tendrá todas esas fallas de sonido. Lo ideal es hacer varias pruebas antes de la grabación, sobre todo si es un evento en vivo. También habrá que ajustar el nivel de los audífonos del mixer, de modo que el sonido no esté saturado, distorsionado o demasiado bajo. Y eso ya dependerá de cada situación. No hay una regla o un patrón a seguir, ya que son varios factores los que van a influir. Aparte se debe ajustar el nivel de entrada a la cámara. Si necesitas ayuda para conectar el receptor a la cámara, te recomiendo que veas el video donde explico cómo funciona, tanto en modo automático como en modo manual. Ahí dejaré el link en la descripción. Mucho éxito y hasta la próxima.